Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Valdez Valdez y este es mi canal, es para la materia de TICS, es una materia de aquí de Lipson y pues voy a hablar un poco de lo que me gusta hacer, a mi me gusta mucho salir con mis amigos, jugar basquetbol y ir al cine.